La Realidad La Realidad Son los niños los que nos enseñan A ver la luz y la esperanza donde no las hay Pero si lo siguen encerrando en escuelas que les inculcan la mediocridad Ahí no verán la forma de zafar, ahí no verán la forma de zafar Hay mucha gente que usa a los niños para satisfacer Sus ansias de poder, sus ansias de triunfar Sin importarles lo que luego les suceda Ellos comprenden solo un lenguaje que es el de la verdad Y saben sentir más Y saben valorar Las cosas que a nuestros ojos se les escapan Pero si lo siguen encerrando En escuelas que les inculcan la mediocridad Ahí no verán la forma de zafar, ahí no verán la forma de zafar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!